La tribuna en ese gol de penal de la primera final con Tigres, ¿te acuerdas Gus? Un momento muy emotivo. Un fuerte abrazo se dieron ahí en la tribuna. Toca en corto, vamos a ver a Dinora, 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 le pega a Golazo. Gol de rayadas. Llámale que quieras Dinora, Golazo. Fútbol en tus manos. ¡Vamos, Telcel! 4 a 0, ganas rayadas. María Fernanda Mora. Mira Oscar, es que parece que tienes voz de profeta. Hace unos minutos...